Dos almas Por la sangrante herida de nuestro gran amor Nos dábamos la vida como jamás se dio Un día en el camino que cruzaba nuestras almas Surgió una sombra de odio que no se apartó a los dos Y desde aquel entonces mejor fuera a morir Ni cerca ni distante podremos ya vivir Un día en el camino que cruzaba nuestras almas Surgió una sombra de odio que no se apartó a los dos Y desde aquel instante mejor fuera a morir Ni cerca ni distante podremos ya vivir Ni cerca ni distante podemos ya vivir Ni cerca ni distante podremos ya vivir Ni cerca ni distante podremos ya vivir